Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 150 del webcomic de One Punch Man. Así es como ya habíamos hablado anteriormente en el video de spoilers, este es un capítulo realmente brutal ya que tenemos escenarios espectaculares. Obviamente ahora con la traducción podemos comprender y analizar mucho más lo que vimos en este episodio, pero bueno ya lo estaremos platicando y analizando a lo largo de este video, ya que si como todo el mundo sabrá finalmente se confirmó el regreso del mismísimo Lord Boros, y vamos a ver que es lo que One tiene planeado para él, aunque también ocurren muchísimos otros eventos importantes en este episodio de los cuales ya estaremos comentando. Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo comienza con el mismísimo Sweet Mask, el cual se encuentra rodeado de trozos de monstruos y de robots, además de que también al parecer ha cambiado de forma siendo ahora una persona con traje. Mientras observamos los pensamientos de este, el cual dice, aparte de robots hay incluso monstruos alrededor, pero como actúan los monstruos están en conformidad con los robots, no esto, pero antes de que pueda terminar su análisis observamos como Sweet Mask está interrumpido por los idols neohéroes, los cuales dicen, oye tú eres Sweet Mask ¿verdad? Obviamente ante esto rápidamente Sweet Mask responde, no señor me perdí en la ruta de evacuación, y también, pero antes de que pueda continuar, el líder de los idols comienza a decir, lo vi, el momento en el que te disfrazaste y la forma en que luchaste, no hay manera de que la gente común pueda sobrevivir ilesa en un lugar como este, sigues fingiendo ser humano con sentimientos remanentes, desbastardo podrido. De esta manera, por obvias razones, ahora Sweet Mask se encuentra completamente acorralado a lo que este comienza a decir, ahora no es el momento, pero rápidamente dice, no, un monstruo es un monstruo, y si encuentran uno es normal que se ocupen de él, es lo que yo habría hecho. De esta manera, observamos que el grupo de idols, Neo Bubbly Boys mencionan, inician el ataque. De esta forma, observando a Sweet Mask, este comienza a pensar, ¿qué debería hacer? Ya no estoy capacitado para discutir con ellos o atacarlos. De esta manera, finalmente Sweet Mask toma su decisión, diciendo transformación, y recuperando la forma original de Sweet Mask, héroe de la asociación de héroes de la clase A. De esta manera, rindiéndose ante los neo-héroes, Sweet Mask simplemente dice, vamos, llévenme como deseen. De esta manera, a pesar de que Sweet Mask se había rendido, observamos como los neo-héroes lo reciben con un puñetazo directo al rostro, a lo que sin parar el resto de idols lo sigue golpeando, mientras dicen, está bien, vamos, vamos, lo tenemos, no lo dejen escapar. Dejando a Sweet Mask completamente destruido en el suelo, mientras que el líder de los idols, simplemente se molesta y se pregunta, ¿por qué no te resististe, pedazo de mierda? Observando claramente en este punto, una evolución en Sweet Mask, ya que directamente ha perdido por completo su arrogancia, y en este punto prefirió seguir su ideal del héroe, al no enfrentar a los neo-héroes, ya que sabe que ellos simplemente están cumpliendo su deber, por lo que a final de cuentas se rindió ante ellos. De esta manera, observamos que el líder idol comienza a tener sus dudas al respecto de Sweet Mask, preguntándose por qué un monstruo haría algo como esto, a lo que también menciona, nosotros también queríamos ser como usted, Super Idols, observando que el grupo se pone bastante triste por la situación, reconociendo que a final de cuentas, tal vez ellos se han equivocado. De esta manera se preguntan, ¿qué es lo que tendrían que hacer? A lo que rápidamente mencionan, que llevarlo a la Torre Neo, pero otros comentan, no, pienso que al hospital primero, quizás fuimos demasiado lejos. Nos han enviado a exterminar los robots, pero cada vez los robots son más silenciosos, he encontrado muchos de ellos, pero al final no he sido capaz de golpear directamente a uno solo, ellos solo destruyeron la ciudad, no, parece que destruyeron a muchos de los héroes profesionales también. Y bueno, en este punto se confirma algo que muchos ya veníamos teorizando, y es que los robots estaban atacando con todo su poder, principalmente a los héroes de la asociación de héroes, e ignoraban bastante a los neo-héroes, permitiéndoles incluso que los destruyeran sin tanto problema, cosa que obviamente estaba planificado, por lo que veremos más adelante. De esta manera, mientras el grupo avanza, de repente uno se percate a que hay un robot a lo lejos, diciendo, oye, hay otro por ahí, pero no se mueve, se quedó sin baterías, a lo que de repente observamos como todos los neo-idols se detienen, y comienzan a mostrarse bastante extraños, quedando con una mirada completamente perdida. Posteriormente observamos como el líder idol simplemente suelta a Sweet Mask, y comienza a retorcerse junto al resto de sus compañeros, a lo que Sweet Mask no comprende lo que está pasando, además de que en este punto nos demuestra que simplemente se había dejado capturar, ya que parece que los golpes de los neo-idols no le hicieron ningún daño. De esta manera Sweet Mask se levanta diciendo, ¿qué sucede? No se ven tan bien, ¿se encuentran bien? Pero antes de que alguno de ellos le responda, observamos que el líder de los neo-idols, le da una patada directamente en el abdomen, para lanzarlo bastante lejos del lugar, rompiendo un poste de luz, e impactando en un edificio directamente. A lo que vemos como Sweet Mask se pone de pie, diciendo, esto no tiene sentido, ni idea de por qué comenzaron a atacar de nuevo, después de que ya habían parado. Soy el equivalente a un monstruo de nivel dragón, y mis costillas fueron destrozadas, con una simple patada. Su poder destructivo está en una dimensión completamente diferente a antes. De esta manera observamos que el líder de los idols, una vez más se lanza contra Sweet Mask, apareciendo prácticamente al frente de él, sin que éste pueda reaccionar, mientras Sweet Mask reconoce que los neo-héroes actualmente son muy rápidos. Y bueno, básicamente esto nos confirma otra cosa, y es que los neo-héroes, incluso los randoms, tienen un potencial más allá del que habíamos visto, solamente que en su estado normal, estos se restringían demasiado. De cualquier forma, vemos que tras el ataque de los neo-idols, varios edificios son destruidos, demostrando la potencia de estos enemigos. Mientras que Sweet Mask comienza a pensar, la situación ha cambiado, deshaciendo transformación. Este cambio anormal en ellos, esta pérdida de control, es casi como si ellos se hubieran convertido en monstruos como yo. Puedo asumir que la causa de ello, está en esos trajes de batalla. ¿Cuántos neo-héroes hay en total en este momento? ¿Por qué esto pasó justo ahora, con todos estos monstruos y robots alrededor? Sospecho que no solo el público, sino la misma asociación de héroes, ha estado confiando en que los neo-héroes los salven de todo esto. ¿Fue ese su objetivo todo este tiempo? Y bueno, en este momento se nos demuestra, el plan maestro de los neo-héroes, o de quien está detrás de esta organización. Es decir, ganarse la confianza de la sociedad, demostrando todas sus cualidades, y poniéndose incluso por arriba de la asociación de héroes. Para que en este ataque furtivo de robots, se encarguen principalmente de exterminar a toda la asociación de héroes, y cuando los únicos que queden en pies, sean los neo-héroes, tomar el control de ellos. Para que ahora sí, el exterminio de la humanidad esté completo. Debo reconocer que sin duda alguna, este es un plan maestro. Aunque con lo que no cuentan, es que los héroes de la asociación, todavía tienen muchos recursos a su disposición, que yo creo que poco a poco van a empezar a surgir. De cualquier forma, reconozco que esta revelación es realmente interesante. Pero bueno, ahora sí, continuando con la situación, cambiamos de escenario, para dirigirnos con el mismísimo prisionero lindo lindo, que como recordaremos, se encontraba enfrentando a los robots, y también en capítulos anteriores, derrotó a un dios máquina, así que este héroe está con todo. De esta manera observamos como la batalla continúa, mientras que sus prisioneros se encuentran detrás de él, y uno de ellos menciona, el paso de los enemigos está disminuyendo, el jefe redujo seriamente, los números en esta área él solo. A lo que otro le responde, pero el sonido de la pelea, seguro no ha parado eh, pero rápidamente otro más grita, jefe, alguien más ha aparecido, ese tipo es enorme, que estás mirando, baja de una vez, mostrándonos que directamente, al parecer, este es uno de los sumos de Raiden. De esta manera él comienza a hablar, diciendo, ah hola, somos aliados del neolíder Raiden, el flujo de enemigos cambió, así que vine aquí a observar, ya veo, entonces fue debido a tus vigorosos esfuerzos aquí, los robots han empezado a cambiar de rumbo, debido a este cambio, los miembros del escuadrón super sumo, pensamos que podríamos intentar, dar la vuelta por el otro lado, para cortar la ruta de escape de los enemigos, mientras los perseguimos, nos gustaría aplastar completamente, a los robots, que quedan en la ciudad, usando un ataque de pinza, desde ambos lados, queremos que continúen su avance, en esta dirección, de esta manera el prisionero lindo lindo, rápidamente comprende la situación, diciendo, para la operación sandwich del amor, entonces, con esta estrategia, una vez que nos quedemos, sin enemigos que aplastar, entre nuestros cuerpos, acabaremos apretándonos físicamente, en un dulce abrazo, lo que no me parece nada mal, dile eso a Raiden dulzura, ante estos comentarios, el sumo queda completamente impactado, pero de cualquier forma, va a darle el mensaje a Raiden, a lo que vemos, como el sumo regresa, con Raiden diciendo, establecí comunicación, era un grupo de convictos, liderados por un hombre, llamado prisionero lindo lindo, creo que detuvo, el ejército de robots, dos kilómetros al frente, decía algo de abrazarse, para celebrar, después de una gran batalla, a lo que Raiden, al escuchar todo esto, simplemente dice, tenía que ser él, de todas las personas, pero me alegra, de que alguien pueda darnos, una mano, hagámoslo, en este punto, se demuestra, una vez más, que Raiden, es un héroe como tal, ya que él, al igual que muchos otros, no le importa trabajar, en conjunto, con los héroes de la asociación, al contrario, de otros neolíderes, que a pesar de que, supuestamente eran buenos, discriminaron a varios, de estos héroes, pero Raiden sabe, que en estos momentos, cualquier apoyo, es beneficioso para la humanidad, de cualquier manera, ahora si pasamos, con unas viñetas, realmente espectaculares, donde se nos muestra, al grupo de Raiden, y sus humos, con el prisionero lindo lindo, y sus prisioneros, atacando a los robots, de ambos lados, como lo mencionaron anteriormente, en un ataque de pinza, mientras que poco a poco, los robots, van siendo acorralados, y aplastados, uno tras otro, de esta manera, observamos, que los robots, son completamente aniquilados, a pesar de que la ciudad, sigue sufriendo, grandes cantidades de daño, pero obviamente, esto era de esperarse, a lo que finalmente vemos, el encuentro del prisionero lindo lindo, con el grupo de sumos, por lo que obviamente, el prisionero lindo lindo, está listo, para celebrar con un abrazo, observando, como Raiden, y el prisionero lindo lindo, se miran el uno al otro, a lo que los prisioneros, comienzan a festejar, y el prisionero lindo lindo, dice, Raiden dulzura, derrotamos, hasta el último robot, en el área, lamentablemente, después de decir esto, el prisionero lindo lindo, se percata, de que Raiden, no está actuando normal, y parece bastante molesto, a lo que el prisionero lindo lindo, intenta hablarle, una vez más, pero cuando lo hace, recibe un golpe de lleno, en la cara, en el cual, una vez más, el prisionero lindo lindo, nos demuestra, su increíble resistencia, ya que este, no cae al suelo, simplemente, es arrojado, hacia atrás, y posteriormente, se sostiene, con una de sus manos, para ponerse de pie, una vez más, repitiendo, en nombre de Raiden, aunque observamos, que el daño recibido, es realmente enorme, de esta forma, Raiden y el prisionero lindo lindo, se encaran, el uno al otro, observando, que una gran cantidad, de energía, surge del prisionero lindo lindo, lamentablemente, en esta pelea, el prisionero, se encuentra, en una desventaja, realmente abrumadora, ya que Raiden, comienza a lanzar, sus palmas de aire, para impactar, al prisionero, múltiples veces, y destrozándolo, a lo que vemos, como sus prisioneros, simplemente, observan el espectáculo, pero al contrario, de escenarios anteriores, donde incluso, ellos apoyaban al monstruo, en este caso, sienten molestia, y desesperación, ya que saben, que el prisionero lindo lindo, ha sido completamente, traicionado, de esta manera, los prisioneros, comienzan a reclamarle, a Raiden, diciendo, que demonios gordo, que intentas hacer, después de que siguiéramos, el plan que montaste, claro, a veces también, queremos darle un puñetazo, y sus percepciones, están totalmente jodidas, y odiamos, casi todo de él, pero incluso nosotros, podemos decir, que es importante, como héroe, hemos estado observando, su trabajo de cerca, pero lo emboscaste, de todos modos, que demonios te pasa, que clase de gallina, de mierda, hace algo así, cuando un hombre, está agotado, nadie en su sano juicio, eso seguro, no se preocupe jefe, vamos a golpearlo, por usted, de esta manera, el prisionero lindo lindo, que se encuentra, brutalmente heridos, simplemente, le dice a sus chicos, que corran, pero obviamente, como ya mencionaron, ellos no están dispuestos, a huir, y más que nada, van a defender, a su jefe, diciendo, oh, ya entiendo, todo el tiempo, quisieron aprovechar, la oportunidad, para acabar con nosotros, los presos, estoy furioso, estás jodidamente muerto, estoy harto, de que nos jodas, de esta manera, observamos, que por obvias razones, Raiden parece, completamente controlado, e incluso se empieza a ver, que intenta susurrar algo, la verdad, es que ante este escenario, honestamente, no veo escapatoria, para los prisioneros, creo que una de las pocas opciones, que podría haber en todo esto, es que la voluntad de Raiden, y los demás, sea tan poderosa, al igual que su cuerpo físico, que logre oponerse a los trajes, es decir, que ellos mismos, puedan liberarse, creo que esa sería la opción, más viable, ya que sin duda alguna, el grupo de Raiden, y sus humos, es de los más poderosos, que haya en este momento, y será imposible, para los prisioneros, realmente derribarlos, de esta manera, a final de cuentas, se nos muestra, una escena, de los presos, encarando a los humos, full power, mientras el prisionero, lindo lindo, solo puede gritar, regresen, y bueno, de esta manera, cortamos un poco la escena, aunque el resultado, es bastante claro, es decir, la destrucción, de los presos, aunque como mencioné, tal vez la voluntad de Raiden, podría ayudar, a que no sean destrozados, honestamente, no estoy muy seguro, de que pueda ocurrir, en este momento, pero ya veremos, de cualquier manera, ahora cambiamos, una vez más de escenario, para dirigirnos, con Genos, el cual como recordaremos, se encontraba dirigiéndose, a las diferentes bases, de Metal Knight, para destruirlas, y así encontrar, a su enemigo final, de esta manera, llega a una de las bases, más importantes, de Metal Knight, en donde se encuentra, una cápsula, a lo que rápidamente, Genos reacciona, diciendo, una reacción energética, anormal, un nivel de desastre, imposible de estimar, un organismo, extremadamente poderoso, se está curando, y regenerando, va a liberar, tal especie, al mundo, revelándonos, en este momento, que de quien está hablando, Genos, es del mismísimo, Boros, y bueno, para aquellos, que preguntaban, si Boros, iba a tener el mismo nivel, de poder que antes, o iba a estar algo, nerfeado, por lo que menciona, Genos en este punto, podemos casi confirmar, que el nivel, de poder de Boros, no va a disminuir, probablemente, se mantenga, o incluso, podría incrementarse, ya que hay que considerar, que Genos en este punto, se encuentra, en un nivel altísimo, con el cual, puede destruir, amenazas nivel dragón, sin tanto problema, aún así, el no puede determinar, cuál es el nivel, de amenaza de Boros, por lo que, sin duda alguna, el poder energético, de Boros actual, es una completa locura, de esta manera, podemos ver, el cuerpo completo, de Boros, en la cápsula de recuperación, en donde se nota, todos los daños recibidos, por Saitama, obviamente, como recordaremos, ya estaba prácticamente, confirmado, que Bofoi, podría tener a Boros, ya que él fue el que recolectó, todo lo que quedó, de la nave de Boros, por lo que esto también, podría incluir su cuerpo, de esta manera, continuando con Genos, observamos que es de Diesel, la actividad cerebral, se ha detenido por completo, es solo un ser vivo, privado de su voluntad, y operado como un arma, un ser patético, cuyo único propósito, en la vida, es luchar, igual que yo, ahora te sacaré, de tu miseria, incinerar, pero bueno, en este momento, se nos confirma, que al parecer, el objetivo de Bofoi, con Boros, es básicamente, manipularlo, yo creo que el Boros Cyborg, es la mejor opción posible, ya que gracias a esto, podría establecer, un control completo, sobre Boros, aunque honestamente, no estoy seguro, de que esto sea posible, considerando, el enorme poder de Boros, probablemente, controlar su voluntad, no sea algo viable, tal vez en un principio, podremos ver, a un Boros Cyborg, completamente, a merced de Bofoi, pero posteriormente, tal vez la voluntad de Boros, poco a poco, comience a regresar, sobre todo, si es que logra, reencontrarse, con Saitama, creo que sería muy interesante, que Boros, logre guardar sus recuerdos, por otro lado, ya con la confirmación, de que Boros, está presente, creo que esto puede darnos, a batallas muy interesantes, aunque creo, que hay pocos personajes, que realmente, podrían plantarle cara, uno de ellos, obviamente, sería el mismísimo Garou, si Juan no lo permite, honestamente, me fascinaría, ver un Boros, contra Garou, que es uno de los sueños, más grandes, que tenemos los fans, pero bueno, ya veremos, qué es lo que pasa, con Boros, en un futuro, y cómo es que funciona, todo esto, y si realmente, Boros será más poderoso, que antes, ya que hay que recordar, que también, la transformación, en Cyborg, maximiza el poder, tal vez, incluso, con la modificación, que Bofoy le pudo hacer, este ya pueda controlar, sin tanto problema, su forma meteoro, es decir, que ya no tenga, límite de tiempo, creo que eso sería, lo más interesante, o incluso, que pudiera alcanzar, un nuevo nivel, pero bueno, regresando a la situación, antes de que Genos, pueda incinerar, la cápsula, donde está Boros, observamos una voz, que dice, activar Metal Knight, observando que aparecen, dos de los robots, principales de Metal Knight, a las espaldas de Genos, los cuales dicen, eliminar al intruso, de esta manera, Genos comienza a pensar, hay dos, entonces, está en piloto automático, ninguno de ellos, es el verdadero, a lo que vemos, como Genos comienza a tener, un flashback, donde Metal Knight dice, los héroes, no van por ahí, con sus nombres reales, llámame por mi nombre, de héroe, es de sentido común, de esta manera, al recordar eso, observamos que Genos, se pone bastante molesto, mientras dice, porque lo dejé pasar, sin supervisión, hasta ahora, aunque sabía, que era un hombre peligroso, que nubló mi juicio, de esta manera, lamentablemente, el resultado del pensamiento de Genos, es Saitama, ya que comienza a recordar, algunos de los momentos de Saitama, es decir, chocando palmas con un gato, comiendo frituras, y viendo la tele, y posteriormente, bostezando, sabiendo finalmente, que la razón, por la cual se descuidó, y no pudo completar, su misión de venganza, es por Saitama, la verdad, es que esta parte, de la evolución de Genos, me parece súper interesante, ya que finalmente, parece que está dejando de lado, esa admiración sin límites, que tenía por su sensei, y se empieza a dar cuenta, de las deficiencias de este, culpándolo en primera instancia, por haber sido descuidado, aunque claramente, también hay que recordar, que Saitama, nunca lo obligó, a ser su discípulo, sino que Genos, fue el que eligió ese camino, e insistió estar cerca de él, de cualquier manera, no estoy seguro, hasta donde va a llegar, esta situación, pero sin duda alguna, Genos está yendo, por un camino bastante oscuro, que es el de la venganza, y vamos a ver, si él solo puede entrar en razón, o a final de cuentas, Saitama va a tener que intervenir, de cualquier forma, regresando a la situación, observamos como los dos Metal Knights, intentan atacar directamente a Genos, pero la capacidad actual de Genos, es una completa locura, ya que con un campo de fuerza, rápidamente bloquea los ataques, para posteriormente, atravesar a ambos Metal Knights, sin tanto problema, explotándolos muy fácilmente, y honestamente, no estoy muy seguro, que tan poderosos serán estos robots Metal Knights, pero debo reconocer, que al menos ocupaban un puesto, de rango clase S, y a mi parecer, podrían estar cerca, del nivel de los Dios Máquina, de cualquier forma, una vez más se confirma, que el poder actual de Genos, es una completa barbaridad, y la verdad es que tengo muchas expectativas, de lo que podría ser su batalla, incluso tal vez, si sea Genos, el que llegue a enfrentarse a Boros, obviamente, para a final de cuentas, ser destrozado como siempre, pero bueno, en este momento, observamos como Genos, se golpea en la cara, para decir, no debo culpar las acciones, de Saitama Sensei, o las de alguien más, elimina estos pensamientos molestos, Genos, solo haz lo que tienes que hacer ahora, observando como Genos, se aleja de ahí volando, mientras este menciona, eliminaré lo que deba, matar, matar a Metal Knight, matar y matar, la verdad, es que sin duda alguna, esta personalidad actual de Genos, me parece bastante turbia, y vamos a ver si hay alguien, que logre contenerlo, de cualquier forma, la línea por la que se lleva Genos, en este arco, me parece súper interesante, ya que hay que recordar, que técnicamente, este sería el arco principal de Genos, y vamos a ver, a dónde termina toda esta historia, de cualquier manera, una vez más, ahora cambiamos de escenario, para dirigirnos, con Assel y los Hunters, a lo que los Hunters dicen, señor Assel, los distritos 2 al 8, están limpios, junto con esta área, mientras que Assel responde, bien, está todo el grupo junto, voy a pasar lista, números, 1, 2, 3, 4, 5, pero antes de que puedan continuar, con el 6 y el 7, observamos que estos se detienen, a lo que Assel simplemente voltea, preguntando qué es lo que pasa, y se observa como al parecer, al igual que vimos con los Neo Idols, este grupo de Hunters, también ha sido controlado, gracias a sus Neo Trajes, de esta manera Assel muy preocupado, dice, oigan, sus trajes de batalla, están haciendo ruidos raros, probablemente deberían quitarse, esas cosas rápido, son armas de guerra, que se sincronizan, con el sistema nervioso, del usuario, después de todo, serían malas noticias, si algo va mal con, pero antes de que termine la frase, observamos como los Hunters, comienzan a atacar a Assel, con todo su poder, mientras que este, los esquiva rápidamente, mientras pregunta, qué demonios están haciendo, de esta manera, observamos como la mirada, de los Hunters, está completamente perdida, mientras Assel está muy asustado, diciendo, no me oyen, no están conscientes, los trajes se apoderaron, de su sistema nervioso, o algo así, si solo fuera un mal funcionamiento, no me estarían atacando, son mis aliados, y confiamos completamente, el uno en el otro, esto no puede ser una coincidencia, no puede ser, neoplaneo esto, no es bueno, mis pensamientos, no pueden seguir el ritmo, tengo que correr, pero por qué sigo teniendo el control, debe ser eso, modifiqué mi traje de batalla, a mis propias especificaciones, eso es lo que me permitió evitar esto, alto counter, soy yo, Assel, detengan esto, y bueno, en este momento tenemos un aspecto muy importante, ya que al parecer, si tú modificas tu propio traje, es posible que el control mental no te afecte, tal como pasó con Assel, aunque también en este momento, se confirma la potenciación que sufren los trajes, una vez que el control es activado, por lo que Assel va a tener muchísimos problemas, a mi parecer, este podría ser el momento ideal, de la reivindicación de Tanktop Master, ya que hay que recordar, que Assel básicamente se burló de él, en capítulos anteriores, pero puede ser que ahora quien ayude a Assel a oponerse a sus hunters, obviamente sin matarlos, sea el propio Tanktop Master y su grupo, creo que esto sería simplemente poético, ya que Assel reconociendo sus errores, se vería obligado a depender ahora de la asociación de héroes, cosa que sería realmente interesante, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla la situación, y espero que por lo menos se le dé un momento glorioso a Tanktop, de cualquier forma, ahora pasamos al escenario final, donde nos encontramos con un Blue bastante agotado, por destruir robots, mientras que este dice, aquí también está tranquilo, ya se ha despejado todo, incluso en medio de este caos, a veces aparecen zonas como esta, que hacen que parezca que ya ha pasado, como si hubiera pasado una tormenta con voluntad propia, de esta manera observamos, como hay una pila de robots a su alrededor, a lo que finalmente Blue se percata, de que algo está pasando, diciendo, está aquí y no está lejos, por lo que rápidamente Blue intenta dirigirse, hacia donde se encuentra la conmoción, observando que una enorme cantidad de partes de cuerpos de robots, está volando por todos lados, mientras que Blue dice, cenizas del cielo, no son partes enemigas, lloviendo, aquí hay alguien peleando, pero ni siquiera mis lentillas de velocidad mejorada, pueden localizarlo, y seguir los sonidos no es lo suficientemente rápido, no puedo verlo, debajo de mí, debajo de mí, mientras observamos como en efecto, alguien se mueve a una velocidad realmente sorprendente, mientras que los robots están volando por todos lados, destruyéndolos en masa, de una manera realmente brutal, de esta forma, finalmente Blue se encuentra, con lo que ha estado destruyendo a todos esos robots, siendo este un puño realmente enorme, obviamente refiriéndonos, al macizo puño de Saitama, el cual, al más pro estilo de Genos, Blue se lo encuentra directamente en la cara, de esta manera, Saitama finalmente se percata, de que aquel que tiene enfrente es Blue, por lo que se sorprende, e intenta detenerse, a lo que Blue ni siquiera pudo reaccionar, por la velocidad de Saitama, mostrándonos un panel bastante espectacular, de ellos dos frente a frente, y sabemos que en este momento, Blue sintió el verdadero terror, para después observarnos, como Saitama por obvias razones, se preocupa, porque debido a la velocidad que lleva, no puede detener el impacto, aunque si intenta amortiguar el golpe lo más posible, de cualquier forma, la velocidad que llevaba Saitama en ese momento, es realmente brutal, por lo que lamentablemente para Blue, este se ve impactado por un golpe de Saitama, a lo que Saitama simplemente logra detenerse, para después decir, ya la cagué verdad, así es, y en este momento se nos muestra, un escenario realmente brutal, y es que Blue ha sido prácticamente destruido, por el golpe de Saitama, aunque realmente esto podría ser un beneficio para él, ya que tal vez debido al daño recibido en su traje, el control mental no surta efecto contra Blue, pero bueno ya veremos, que es lo que sucede con todo esto, ya que una de mis teorías principales, es que directamente Saitama podría ser, el salvador de la asociación de héroes, por lo que a final de cuentas, si Blue y Saitama se unen, es probable que ellos dos, vayan a salvar a la asociación, además de que se establezca finalmente, la alianza de los neo héroes, que todavía siguen conscientes, con los héroes de la asociación, para intentar detener esta amenaza, pero sin duda alguna, en este capítulo, el arco ha despertado completamente, ya que ahora conocemos, las verdaderas intenciones de los neo héroes, además de que me pregunto, que otros personajes, podrán haber sido afectados, por este hackeo, ya que por ejemplo, hay que recordar, que el ciclista sin licencia, tenía mucho poder, pero obviamente, este venía casi completamente del traje, por lo que veo muy poco probable, que él pueda llegar a contenerse, también tenemos al personaje, de Webigasa, que como recordaremos, es parte cyborg, por lo que es bastante probable, que ella sea manipulada, además de tener un poder bastante grande, por lo que no estoy muy seguro, de quién será capaz de enfrentarla, de cualquier manera, como mencioné anteriormente, la asociación de héroes, todavía tiene varios ases, bajo la manga, como lo sería, Zombieman, Atomic Samurai, que puede regresar, de su entrenamiento, Silver Funk, que parecía también, ya venir a ayudar, King, que se encuentra oculto, por alguna razón, pero que obviamente, en algún punto, va a ser su épica aparición, el niño emperador, entre muchos otros personajes, que creo que podrían cobrar relevancia, en este arco, pero vamos a ver, cómo es que Juan lo maneja, y bueno, la verdad es que este capítulo, simplemente ha sido perfecto, me encantó, tiene muchísimo contenido interesante, y ya veremos, cómo continúa todo esto, y ahora sí, de esta manera, terminamos el video, antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, Unity de 26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlando, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blasto, Isalcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat 24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!